Confía el candidato de la izquierda que el PT ratificará esta semana su permanencia en la coalición Movimiento Progresista por Tabasco. Villahermosa, Tabasco, 23 de abril. Al terminar la rueda de prensa con la Agrupación Política Nacional Popular Socialista. En entrevista, Arturo Núñez se refirió a las inconformidades registradas tras la aplicación de encuestas para seleccionar a los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco. Dijo que éstas están siendo subsanadas poco a poco. Precisó que la semana pasada estuvo en Tabasco, un enviado de la Dirigencia Nacional del PT, para analizar el asunto de las inconformidades, a quien se le hicieron algunos planteamientos, mismos que se llevó para consultarlos con su partido y esta misma semana seguramente tendremos información de la ratificación de su permanencia en la coalición y de mi postulación como su candidato. Indicó que aunque siempre existe la posibilidad de que algunos inconformes acudan a las instancias jurisdiccionales encargadas de impartir justicia, tanto al interior del PRD como a los tribunales federal y estatal, la verdad es que los compañeros han privilegiado la vía del acuerdo político para resolver esa situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!